El Universo, don de Dios para la vida. Semana de la creación, del 2 al 9 de octubre. Para promover una profunda reflexión, una conversión de la mente y del corazón. Queridos hermanos, un saludo muy grande y fraterno. Se está celebrando nuestra Iglesia Católica la Semana de la Creación, del 2 al 9 de octubre. Es la oportunidad para que todos reflexionemos acerca de esto que ha venido a llamarse la Casa Común, la Casa de Todos. Esta casa que necesita y que es imprescindible el aporte en el cuidado y para el cuidado de todos. Creo que rescatar esta semana es para reflexionar acerca de nuestro universo, de nuestra biodiversidad en los distintos lugares en donde nos toca vivir. El aporte debe ser de todo y el cuidado también, porque al final debemos recordar, tenemos solamente este mundo. Es el único que tenemos y si este mundo queremos que sea también para las generaciones futuras, nosotros somos responsables de cuidarlo. Queridos hermanos, es la invitación desde la Conferencia Episcopal a que todos nos sintamos responsables, pero sobre todo no solamente de palabras sino con hechos de cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo en esta semana, pues buscar y realizar algunos actos o algunas actividades que puedan ayudarnos a tomar conciencia de esto que Dios nos encomendó. Un saludo grande y que Dios siempre les bendiga. El universo, don de Dios para la vida. Semana de la creación, del 2 al 9 de octubre. Para promover una profunda reflexión, una conversión de la mente y del corazón.